La vida de mi pasía como mi vida sin vos Que no hubiera imaginado Que te daría el momento Ese maldito momento de mirar para un costado Hay mil noves de mi mañana Y yo reír con tu voz A ver sentirme a por al lado En tu arena perdiado Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció Y yo mismo haber mirado lo que la vida creció ¡Gracias!